En el torneo barrial sub-12, Cristian Arias terminó como el máximo goleador, con 15 anotaciones. Al término del cotejo, los organizadores entregaron un trofeo por este logro alcanzado por parte del deportista, que por cierto, pertenece al equipo de San Francisco. Con 15 goles. Y esos goles los marcaste, ¿a qué equipo? Al equipo San Francisco. Me refiero, digo, en el transcurso del campeonato, ¿en qué partido hiciste más goles? Hoy. ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Hoy te asoció todo? Sí. Muy bien, bueno. La mayoría de los goles dijo que los anotó al equipo de Adidas. Según comenta en el campo de juego, dijo que se mueve como delantero por el sector izquierdo. ¿Vos te mueves en la delantera como central o por derecha o izquierda? ¿Cómo te mueves en la delantera? De delantero izquierdo. Marcaste 15 goles. ¿Quiénes somos? ¡Operativa de San Francisco! En el equipo, lleva alrededor de tres meses. Cristian, estudia en la escuela Fray Álvaro Valladares. ¿Cuál es el mes? Tres meses. ¿Y en qué escuela estás estudiando? En la Fray Álvaro Valladares. ¿Ahí también estás jugando? ¿Juegas ahí con el equipo? No, ya se acabó ya. ¿Y de ahí sales acá? ¿Y cómo llegas a la escuela? ¿Llevó tu papi para allá? No, don Romero me fue a buscar y me dijo que vaya a entrenar. Nunca se imaginó convertirse en el goleador. De los tantos conseguidos, dijo que el último que marcó en la última fecha es el que más le gustó. Yo no me imaginaba de ser el goleador. De los goles que hiciste, ¿cuál es el que más te gustó en lo personal? De todos me gustaron. ¿Cuál es uno de los que más? Ajá, el último de aquí. ¿Cómo fue? Cuéntanos. El pase que dio el Pedro. Y después lo marqué, le puse al lado izquierdo de la arquera. ¿A quién le dedicas este trofeo? A mi mamá y a mi hermano. ¿Cómo se llama tu mami? Rosario Calvachi. Felicitaciones. Gracias. Para S Deportes, Gerson Paredes.